Si quieres estar al día en videojuegos, reviews e información de actualidad en el mundo tecnológico, no te pierdas la web de Profesional Review. Échalo un vistazo en el link en la descripción. Muy buenas gente, soy Etrex de nuevo aquí en GTA y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty World War 2, en este caso relacionado con el evento que tenemos de The Resistance. Sé que me repito bastante, pero tendréis en la descripción los dos vídeos de ayer, son muy importantes, uno es sobre todo lo que han metido con el evento y otro es sobre los cambios del parche 1.09. Son cosas distintas porque unas se van a quedar para siempre, las cosas del parche y otras solamente durante el evento. Pero bueno, igualmente quedan cosas aún por ver y en este caso vamos a ver un nuevo easter egg dentro del cuartel general. Así pues, preparaos para decodificar el código. ¡Comencemos! Como ya sabréis todos a estas alturas, existen en el cuartel general una serie de easter eggs. El más conocido seguramente sea el de las tres pelotas que podemos recoger y lanzar a los que están dentro del cuartel. Luego también tenemos el easter egg de las tres combinaciones distintas dentro de la galería de tiro. Y ahora con la introducción del nuevo evento también tenemos un nuevo easter egg. Realmente desconozco si después del evento va a seguir este easter egg o se va a ir para siempre, eso sí que no lo sé. Así que si tenéis algún tiempo, si estáis aburridos, si estáis esperando a quien se una a un amigo, pues podéis intentar hacerlo. Como seguramente en el futuro también metan más easter eggs, he creado una playlist con todas las guías de easter eggs que hay en el cuartel general. Tanto de cómo hacerlos como las recompensas que dan, lo tendréis en la descripción. Y en este caso os traigo un nuevo vídeo con este nuevo easter egg. Bien, si bajáis a la playa vais a ver a la izquierda del foso de uno contra uno, que está la armera. Y justo a la izquierda también están como tres paneles, que son los que nos indican pues varios modos de juego, los marcadores y demás. Y justo en el centro hay una especie de suministros o de cajas. Y justo encima de ellas vais a ver un dispositivo que parece una especie de radio. Si os acercáis a él vais a ver que aparece la interacción de investigar dispositivo. Bien, si le dais a investigar va a desaparecer y va a empezar a sonar en alguna parte del cuartel un código morse que va a indicar la posición de otro de estos dispositivos. El objetivo es encontrar el siguiente dispositivo que está emitiendo, un código en morse, y volver a interactuar con él para que de nuevo, una vez activado, pues suene otro en otra parte del cuartel. Y así hasta encadenar 10 transmisiones seguidas. Puede que os parezca fácil pero en realidad es bastante complicado. Por un lado existe un límite de tiempo entre dispositivo y dispositivo activado, que si no llegamos a tiempo, pues se va a reiniciar la cuenta y vamos a tener que volver a empezar desde el principio. En segundo lugar, el siguiente dispositivo que se active es al azar. A pesar de que la disposición, la localización de estos dispositivos es fija, están en unos sitios determinados del cuartel, cada vez que se inicie una secuencia, realmente no va a sonar el que esperabas. Va a sonar otro que está en el otro lado, así que nunca van a estar sonando los mismos en cada secuencia que inicies. Y en tercer lugar, algunos de ellos están puestos en lugares muy troll, en los que al pulsar cuadrado puedes interactuar no solamente con el dispositivo, sino con alguna otra cosa. Y eso te puede hacer pensar que lo has activado cuando no lo has hecho. En fin, os preguntaréis, ¿cómo sé cuál es el siguiente en activarse? Pues básicamente a través del sonido. No hay ningún otro método porque ya digo que cada vez es diferente, cada vez se activa uno distinto en un lugar diferente. El sonido es este. Si no lleváis auriculares en el momento de hacer esto, seguramente os perdáis mucho porque depende mucho de la localización del sonido para saber dónde está el siguiente dispositivo. Y además, si estáis en un cuartel bastante poblado, con mucha gente en el foso uno contra uno, en la galería de tiro y demás, pues seguramente sea bastante complicado en algunos momentos distinguir el sonido del pitido del código de Morse, de yo que sé, una explosión o de unos pasos, etc. Pero bueno, de todas maneras, para que la gente se pueda guiar un poquito mejor, os dejo de fondo durante un rato todas las localizaciones que hemos descubierto hasta ahora donde puede aparecer este dispositivo. Ya digo, va a variar según cada secuencia que inicie, pero va a estar en esos sitios concretos. Y creo que son 19 o son 20, no me acuerdo muy bien, pero vamos, todos los sitios donde veis que me paro y que me pongo a mirar, ahí es donde van a aparecer cada uno de los dispositivos que hay dentro del cuartel general. Obviamente no estáis viendo el dispositivo en cada uno de los sitios donde estoy mirando, pero ahí es donde van a aparecer. Recordad que solamente hace falta activar 10 en cadena para que se complete el easter egg, así que tampoco hace falta estar atentos a todos, simplemente guiarse mucho por el sonido. Bien, ahora os preguntaréis, ¿y qué demonios pasa cuando completamos el easter egg? Por desgracia, la única recompensa que nos van a dar es la que veis ahora mismo en pantalla. Básicamente viene un avión y lanza un montón de propaganda que en realidad son banderas de algunos países y algunos símbolos de la resistencia francesa. Es sin duda un efecto muy chulo, pero solamente dura unos 20 segundos aproximadamente. Y la verdad es que jode bastante que no haya una recompensa de experiencia o una tarjeta de visita o yo que sé, cualquier cosa que nos haga decir, oye, pues he completado este easter egg. Como ya sabéis, los otros dos easter eggs grandes que tiene el cuartel general, que es el de las pelotas y el de la galería de tiro, sí que tienen ese desafío y por tanto tienen una tarjeta de visita exclusiva de esos desafíos, de esos easter eggs. Y en cambio este no, es una putada, pero ya digo, solamente este, solamente durante este evento y por eso a lo mejor no se han decidido a poner una recompensa en plan tarjeta de visita o algo por el estilo. Pero bueno, el objetivo del easter egg sobre todo es entretenerte y jugar con amigos, porque bueno, si jugáis con amigos realmente es mucho más fácil completar este easter egg. Cada uno se pone más o menos en un área distinta del cuartel general y según van sonando pues los vais activando y demás. Yo he completado esto dos veces en solo, me ha tardado media hora completarlo las dos veces para grabarlo y tenerlo las dos veces, pero lo he conseguido hacer solo. Y la verdad es que depende también un poquito de la suerte, de la distancia que haya entre una radio y la siguiente, porque a veces pues no te da tiempo y se rompe la cadena. Así que nada, básicamente ese es el nuevo easter egg que han metido en el cuartel general. Creo, ya digo, que solamente va a estar disponible durante este evento, es lo que tiene más sentido, pero ojalá, ya digo, haya más easter eggs y que tengan por lo menos alguna recompensa. Nada más por ahora gente, espero que os haya gustado como siempre, dejad un like si así ha sido, suscribíos para más contenido de Call of Duty, activad esa campanita para no perderos. Absolutamente nada, y nos vemos como siempre con más vídeos y más guías, aquí en GT, chao.